Estamos en el stand agritotal en la presid, en una nueva entrevista. En este momento nos encontramos con Dante Romano. Dante es un analista de mercados y además es docente de la Universidad Austral. ¿Cómo andás Dante? ¿Todo bien? Bien, bien, la verdad que muy bien. Dante, precisamente te quería preguntar, hoy en día se está hablando mucho y está atemorizando mucho a los productores esta caída en los precios de la soja por una menor demanda en China o a qué se debe esto y qué tenés para decir que puede pasar en un futuro. Bueno, yo creo que la caída de precios que estamos teniendo es atribuible a una perspectiva de recomposición de producción en Estados Unidos muy fuerte en donde había hasta hace algún tiempo alguna duda en cuanto a la siembra tardía, la perspectiva de rendimiento, pero el clima se les ha dado realmente muy bien y hoy estamos discutiendo si la cosecha es 8, 9 o 10 puntos, pero el mercado está teniendo un convencimiento de que la producción en definitiva va a ser buena. Y en función de eso está reaccionando todo lo que son los fondos especulativos que hacen su ganancia comprando y vendiendo, han decidido pasarse a una posición vendida viendo esta perspectiva negativa que quizás esté llevando más allá de lo razonable en el sentido de que el mercado no solo es oferta, además de oferta es demanda y cuando uno observa algunos indicadores de la demanda como por ejemplo las exportaciones semanales norteamericanas o el ritmo de compra de China, lo que se observa es que realmente están viniendo a buen ritmo, entonces en definitiva no son tan negativos como lo que hoy están trasladando los precios, independientemente de eso, lo concreto es que el mercado hoy se centra y mira mucho la oferta, así que en definitiva torcer el rumbo de esto y hacer que el mercado empiece a observar otras cosas va a llevar algún tiempo, por lo menos hasta que termine la trilla de Estados Unidos. ¿Se puede decir de alguna manera que se está sobreestimando la cosecha estadounidense y peor que estos precios no va a haber? Yo creo que se le está dando, más allá de cuánto termine siendo la cosecha, que al factor fuerte producción norteamericana se le está dando un peso dentro de la balanza de oferta y demanda demasiado grande y eso está llevando a que se exacerbe la baja. Y sí, me da la impresión de que quizás podamos tener alguna recomposición en los valores un poco más adelante, pero lo que siempre es más difícil de manejar son los tiempos de mercado. Posiblemente, como todavía estamos viendo qué va pasando con la tendencia en el mercado, yo creo que qué va pasando con la tendencia productiva, yo creo que sí es posible que todavía sigamos viendo algún derrape más en las cotizaciones y quizás más sobre el fin de este año empecemos a ver, plantearse algunos elementos un poco más positivos. Y yendo al gran actor que es China, ¿cómo actúa o cómo amenaza a la demanda de soja más precisamente? Pero si me querés explicar de maíz también, mejor. Bueno, un poco, a ver, China sigue siendo el gran factor dinámico del mercado. Las compras internacionales, en el caso del producto de soja y del complejo sojero, los dos grandes mercados son el mercado europeo y el mercado chino. Nada más que el mercado europeo mantiene sus compras relativamente estables en el tiempo, mientras que el mercado chino está teniendo un dinamismo muy fuerte. Y ahí lo que ocurrió el año pasado fue que China, viendo que había un problema productivo norteamericano el año pasado, anticipó compras y fueron muy fuertes. Este año en particular ese problema productivo norteamericano no está, pero sin embargo China sigue comprando muy fuerte. Entonces uno dice, ¿por qué China compra tan firmemente mercadería? Y la única razón, la única conclusión a la que podemos llegar es porque está viendo que está teniendo una oportunidad de precios. Y esto lo que nos está poniendo a sobre aviso es que en definitiva el ritmo de la demanda sigue creciendo y que en realidad esa propuesta de soja barata que está haciendo en este momento el mercado, está siendo tomada por los compradores. Y en general, cuando vos ves a los compradores muy interesados en tomar esa participación, es porque en realidad los precios son muy convenientes para ellos y no tan buenos para los vendedores. Por eso es que yo creo que ahí lo ideal sería esperar a ver si esto en algún momento se transparenta y el mercado lo empieza a acusar un poco más del golpe. Y en el caso de maíz, puntualmente, China está teniendo un cambio de dietas donde está tendiendo a comer cada vez más carnes y el incremento en la producción porcina es muy fuerte. De hecho, están haciendo alianzas y están comprando compañías de producción muy importantes. De hecho, se tomó una de las principales compañías norteamericanas, es una adquisición a principios de este año. Y esto lo que está marcando es que realmente el empuje que está teniendo la demanda de maíz es fuertísimo. Ellos pasaron a importar maíz fuertemente hace dos campañas y siguen esa tesitura. Y no solamente eso, este año en particular además también está importando mucho trigo y realmente la tendencia que estamos viendo es muy fuerte. Algunos por ahí se toman del hecho del menor crecimiento chino, para decir que por ahí se puedan llegar a demorar algunas importaciones, pero lo concreto es que el cambio de dietas de China es un viaje de ida. Realmente esto no tiene perspectivas de revertirse. Entonces ahí tendríamos el gran actor que fuerza la demanda como es China y la oferta que tanto se rige por la cosecha estadounidense. Dante, yendo al plano local, ¿qué le aconseja al productor que tiene la soja ahora o que va a cosechar la soja nueva? ¿Que venda ahora, que espere, que se calce con opciones, que use el sistema financiero? ¿Qué me puede decir? Bueno, en primer lugar yo creo que es muy importante que el productor, así como le da sustentabilidad a su producción y viene a este Congreso a nutrirse de las últimas novedades y aplica rotación y aplica fertilización y aplica tecnología de procesos, de la misma forma debe hacerlo con la comercialización y tratar de reducir los riesgos. Y eso significa en contexto donde está muy comprado, donde tiene la posición de granos que va a recibir por su actividad, que tiene que tomar coberturas. Independientemente de eso, yo creo que hemos llevado el mercado a niveles muy bajos, en donde se están intentando forjar pisos y quizás no sea el momento de convalidar ventas en estos niveles de precios. Ahora, tenemos que separar lo que es la cosecha vieja de lo que es la cosecha nueva. En Argentina quedan unas 20 millones de toneladas sin vender todavía. Esa cosecha vieja del productor no la vende fundamentalmente porque tiene temor del marco institucional en el que vive, el proceso eleccionario, lo llena de incertidumbre acerca de qué decisiones en materia económica pueden sobrevenir. Frente a eso, yo lo que le diría es que si su intención es quedarse en moneda dura, quizás tomar los valores que van apareciendo por soja, pero tolerizar el pago y dejar pendiente de fijación el tipo de cambio. Esa sería una recomendación. Y por otro lado, si queremos esperar alguna recomposición, yo creo que es más para la soja vieja, es preferible comprar opciones col de soja mayo para poner suficiente tiempo para que acá tengamos espacio de tiempo para ver los factores de demanda, los factores de cómo viene el clima sudamericano y todo lo demás. De acá hasta mayo de 2014 y no quedarse con soja en la mano porque esa soja en la mano por una cuestión financiera no la van a poder resistir más allá del mes de noviembre y diciembre. En la soja nueva esto es distinto porque en soja nueva no tenemos ese apuro por hacer cash como si lo hay con la vieja. Entonces en soja nueva yo creo que faltan muchas cosas por transcurrir en el tiempo y lo que tenemos que hacer ahí es esperar y ver que se vayan definiendo mejor todas estas variables. Ahí recomiendo esperar, digamos. Y en cuanto al maíz, siempre queda como segunda opción, esto va a seguir pasando, ¿no? Y la verdad que es un mercado intervenido donde lo que estamos viendo es que la intervención estatal cada vez se rige por parámetros que no tienen que ver con lo productivo, con la realidad del mercado agropecuario, sino más por una cuestión de necesidad de fondos y de liquidación de divisas. Y a veces lleva a que haya desajuste, como pasó con el trigo, donde se autorizó mucha exportación, después el producto falta y los precios suben. Yo creo que en el caso del maíz, ahora estamos entreviendo que podrían llegar a haber nuevas autorizaciones de exportación. El gobierno ha publicado estimaciones de producción de maíz cosecha vieja muy altas. Si en base a eso lanzan más rogues, es posible que tengamos un problema para empalmar campañas en maíz y genere algún piquito de precios del maíz, no al extremo de lo que vimos en trigo, pero que genere alguna suba. Y pensando ya en la campaña nueva de maíz, como el partido se dirime prácticamente en lo que pasa en Estados Unidos, que es el principal comprador, el principal exportador y el principal consumidor de soja del mundo, yo creo que ahí, de maíz del mundo, yo creo que ahí lo que tenemos que estar viendo es que va a ser muy difícil el rebote posterior. Entonces, como recomendación, algo que podríamos estar dando es prestar atención a las condiciones que se están negociando de entregar maíz, pero hacerlo a través de la fijación por soja a una relación que puede estar entre el 56 y el 57% y quedarse en un producto que tiene un mercado mucho más transparente. Y bueno, ya que me lo nombraste, y para ir cerrando un capítulo aparte del trigo, ¿qué tan mal se ha hecho esto con las exportaciones y se ha llegado a tal desabastecimiento preocupante? Hasta el gobierno, digamos, se pegó el golpe, se puede decir. ¿Qué podría hacer o qué le vendría bien al gobierno o al país? ¿Qué medidas para tomar para acá al futuro, aprendiendo de lo que pasó? Bueno, primera cuestión, la acumulación de problemas que se sucedieron en esta campaña de trigo, realmente cuesta pensar que vuelva a producirse. A ver, se utilizaron ROES por montos excesivos que ponían en jaque el abastecimiento interno, pero inicialmente decíamos que se utilizó mucho, todo junto, pero vamos a quedar a raya con una producción de 11 o 12 millones, estábamos con lo justo. Después de eso, el mercado internacional se puso muy demandante y se compró todo el maíz argentino junto muy rápido. Los exportadores pagaron derecho a exportación, pidieron ROES, se los autorizaron y cerraron ventas y compraron el trigo. Cuando llega el momento de terminar la campaña, cuando estaba a punto de comenzar a trillarse, vienen las lluvias y los problemas productivos. Pasamos de una campaña que esperábamos de 11 o 12 millones a 9 millones y medio. Ahí las exportaciones que se habían otorgado eran demasiado altas. Y lo que pasó fue que el gobierno les impidió a los exportadores cumplir los negocios que ya tenían apautados. Y esto genera una cuestión institucional, un riesgo adicional, y que es que porque Moreno te firma el papelito de que podés exportar, no quiere decir necesariamente que termines exportando. Y esto le pone un gran signo de pregunta a todo el esquema de autorizaciones de exportación y hace que ahora pensemos que los exportadores van a autorregularse en el sentido de que no sería lógico que sigan comprando por más de que Moreno se los permita. Cuando vos sumás toda esta problemática y pensás, bueno, ¿cuál puede ser ese año el año que viene? Que todo esto se vuelva a dar junto parece imposible. Entonces yo creo ahí que el mercado va a estar mucho mejor abastecido, en mejores condiciones para trabajar, y no va a haber semejante pico de presión como el que tuvimos este año. Lo que sí va a pasar es que como por cuestiones productivas este año no se pudo sembrar en el noroeste argentino, no hay oferta de aquella zona en donde en octubre ya se están teniendo los primeros trigos primicia. En el centro del país hay muy poco trigo, se sembró muy poco, algo parecido a lo que fue el año pasado que había sido realmente la siembra muy pobre. Y el grueso del maíz que se sembró está en el sur. Recién vamos a encontrarnos con oferta de trigo como para abastecer el mercado y dejar más tranquilo a los compradores en el mes de diciembre. El empalme de campaña va a ser muy duro y noviembre probablemente sea un año donde tengamos precios interesantes de trigo que va a haber que aprovechar. La recomendación sería aprovechar las cotizaciones que estamos teniendo entre 190 y 200 dólares que son, yo creo, muy interesantes y buenas. Bueno, muy claro y te agradezco, Dante, por este tiempo. La verdad que nos da un panorama muy completo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, no, gracias. No, no, no. ¡Gracias!